¿Qué tal amigos? Bienvenidos de Xpilot Gamer MX, pues ahora estamos en el Dreamliner 787-9 de Aeroméxico. Vamos de la Ciudad de México a Monterrey, Nuevo León. Acompáñenme. ¿Qué tal amigos? Pues bueno, ya estamos aquí disfrutando la vista del avión, la pintura del avión de Aeroméxico, Quetzalcóatl, Serpiente Emplumada. La verdad es que está genial, como pueden ver, ya está anocheciendo y pueden ver los dibujos que tiene. Tiene el puma, tiene el colibrí, tiene la abeja. Por acá tenemos también varios animalitos. Venados, peces, conejos, perro. Pues bueno, la verdad es que está genial esta pintura, la acabo de encontrar y bueno, quise hacer un vuelo para poder enseñar y mostrar esta pintura que está genial. Aparte voy a comentar acerca de algunos detalles, tuve algunos problemas con mi computadora, con los FPS, que no estaba dando bien el rendimiento. Y bueno, ya fue todo un show, un par de horas me tardé en decir qué es lo que estaba pasando. Pero bueno, ahorita vamos a continuar hablando de los FPS y nada más que vista tan genial de la ciudad. Tenemos por acá todo, ya está anocheciendo, atardeciendo, ya cae la noche. Y pues bueno, vamos a empezar a revisar toda la cabina. El vuelo ya está programado, por ahora ya vamos a hacer un vuelo de CDMX a Monterrey, Norión. Y por ahora vamos a tener un aterrizaje por ILS. Esto va a ser ya programado y esperemos que no tengamos ningún problema. La verdad me encantó la pintura de este de Aero México, Quetzalcóatl. Está genial, está increíble. La verdad es que sí, está súper bien. Y comentarles que bueno, el Airbus A380, la verdad es que ya no lo he podido operar. No he podido crear planes de vuelo. Entonces estoy esperando la respuesta de estos amigos, de los diseñadores, los creadores de este avión. En donde nos puedan dar una solución, pues donde no tengamos que depender de ellos para solicitarles hacer un plan de vuelo. Entonces, por Goodway, bueno, ya podemos hacerlo. Pero bueno, con la palabra de soporte, pues tenemos que esperar alguna solución. Goodway también estaba fallando un poco. Entonces, pues bueno, también estoy esperando una respuesta de soporte técnico de Goodway. En la cual lleva una semana y no responden. Entonces, bueno, comentarles que sí está tardando un poco más. Entonces, pues bueno, vamos a esperar a seguir esperando a que nos envíen una respuesta por parte de Goodway. Y bueno, por ahora vamos a desconectarnos. Vamos a poner los frenos. Por acá tenemos la serpiente que rodea a Lobo de Aeroméxico. Esa pintura está súper bien, está genial, la verdad. Y me encantó. Vamos a cambiar la vista un poco de la ciudad. Vamos a subir un poco de altura. Para que puedan ver todas las luces, los edificios, Polanco, el edificio de petróleo de Pemex, Petróleos Mexicanos. Que bueno, yo no veo ningún comentario más. Ahí está una burbuja verde, no sé qué significa. Es un Pokémon, yo creo. Por ahí así. Vamos a revisar todos los aviones. Ya nos está dando la despedida. Creo que sí es un Pokémon por ahí. Ahorita vamos a ver qué es. Y bueno, pues vamos a iniciar. Vamos a la cabina. Vamos a prender las luces de taxi. Por acá tenemos estas, estas. Tenemos el logo. Las alas. Y pues bueno, vamos a quitar los frenos. Y nos vamos para afuera. Porque vamos a empezar el rodaje hacia la pista 5 derecha. Que apenas si se ve. Ya estamos avanzando. La verdad que ya tenía tiempo que no hacía un vuelo de noche. Y no es porque no me guste. Sino al contrario. Lamentablemente no se puede ver la tierra, los paisajes. Pero las ciudades se ven increíbles. Entonces. Eso es lo genial de X-Plane. Que podemos hacer cualquier tipo de circunstancias. Ya sea en la tarde, en la noche. O por la mañana. Y el anochecer. Y el atardecer. Que está cayendo. Se ve genial. Por allá tenemos la luz. Por ahí va otro avión. Por eso creo que va a estrellarse. No sé. Ah, es un helicóptero. Es un helicóptero. Se ve que iba de picada hacia la ciudad. Dije. Que bárbaro. Ya se estrelló. Pues bueno amigos. Comentarles acerca de los FPS. Bueno. Anteriormente cuando yo instalé X-Plane. Me estaba dando alrededor de 25 FPS. Nada más. De 15 a 25 FPS. Yo lo notaba normal. ¿Por qué? Porque corría bien. Y conforme fui poniendo plugins. Conforme fui poniendo el X-Live. Bueno. Ya sean todos los plugins que instalé. Pues bueno. Eso fue deteriorando más aún los FPS. A un momento en que llegó en donde me daba. De 14 a 15 FPS. Hasta 18. 20. Más cuando aquí en esta ciudad. Por la carga de toda la parte de tierra. De los edificios, luces y todo. Pues bueno. Me llegó a dar casi 19. FPS. 18 FPS. Entonces me puse. Me dediqué todo un día. A analizar. Esta parte de los FPS. Y por qué era el error. Y por qué estaba pasando. Y mucha gente tiene este problema. Con los FPS. Con sus computadoras. Comentarles que puede ser por varios motivos. Una de ellas es. La memoria. Podemos tener poca memoria. Y la verdad es que este juego. Si consume memoria. Y consume tarjeta gráfica. Lo recomendable. Te dicen. En los requerimientos mínimos. Son 8 GB. 4 GB. La verdad. Hay que tener. Tienen muchos problemas. Con esta configuración. Yo recomendaría mínimo. 16 GB. Para poder correr bien. X-Plane. Sin que se esté pausando. Ni que se esté. Parando. En cuanto a gráficos. También recomiendo. Una tarjeta gráfica. Que sea. Que sea. Poderosa. Algo de una. Mínimo. Una 10. 50. A 4 GB. Eso es lo que yo recomiendo. Y no es porque digan. No quieres. La puede correr. Con cualquier tarjeta. Si claro. Puede correr. Con cualquier tarjeta. Pero. Lo óptimo. Sería correrla. A un mínimo. De 16 GB. Con. Una tarjeta. Gráfica. NVIDIA. GTX 1050. 4 GB. Con esta configuración. No deberemos. Tener ningún problema. Y. Yo creo que. Por eso. Depende mucho. La configuración. De las tarjetas. Y los drivers. Que estemos utilizando. También me he encontrado. Amigos. Que no actualizan. Sus drivers. Y no les dan. La actualización de vida. También con el Windows Update. Con las actualizaciones de Windows. Que debemos tenerlas todo al día. Para poder. Tener. La computadora actualizada. Y no tengamos que tener ningún problema. Con los drivers. O con algún juego. En este caso. Yo tenía. El problema. De que. El driver de la computadora. Vamos a hacer. A bajar flaps. Está en RTO. Todo ya está preparado. Vamos a hacer un. Vamos a hacer un. Una pausa. En cuanto a los FPS. Todo está listo. No le veo ningún problema. Flaps. Ya están. Activados. Luces de despegue. Aterrizaje. Y pues bueno amigos. Vamos a. Despegar. Y damos todo. El poder. De los dos motores. Listo. Ahí está. Y vamos. Iniciando el despegue. La verdad es que la noche. Se ve increíble. Me encanta. Como se ve en la noche. Aunque en tierra. Ya en aire. La tierra no se ve nada. Los paisajes. No hay paisajes. Solamente. Podemos ver. El despegue. Y aterrizaje. Del aeropuerto. Que ese es. Lo padre de esto. Lo genial de esto. Es que puedes ver la pista. Con todas las luces prendidas. El aeropuerto. Todo iluminado. Eso. Se ve. Super genial. Pues bueno. Vamos a iniciar el. Despegue. Aquí me están mandando. Un error. En. X-Live. Porque no encuentra. La ruta de vuelo. Pero bueno. Finalmente. X-Live. No me está encontrando. En el aeropuerto. MMMX. Código de cabo. No lo está encontrando. No sé por qué. Pero bueno. Vamos a. Será porque no tengo la versión. De pago. Entonces. Yo creo que es por eso. Vamos a mover aquí. Y vamos a decirle. Y vamos a decirle que vamos a 250. Y vamos a activar. NAP. Y APP. Listo. Ya estamos ahí. Se baja un poco. Para equilibrar el morro del avión. Y empieza. Su. Ascenso. Tenemos. El tren de aterrizaje. Todo bien. Vamos a una altitud. De ocho mil. Nueve mil. Vamos a apagar las luces. Despedida y aterrizaje. Y vamos a tener una vista aérea. A ver qué tal se ve. Se ve genial. Se ve genial. La verdad es que sí. Esta pintura también. Súper cool. Súper chida la pintura. Vamos a. Apagar las luces. De las alas. Y dejamos las luces del logo. Y aquí está amigos. Con esta increíble vista. Como pueden ver. Está corriendo lo lindo. Los FPS. Me está dando alrededor de 50 FPS. 45. Aquí en la Ciudad de México. Me está dando alrededor de 35. 38. Pero ahorita. Conforme vayamos ascendiendo. Va subiendo los FPS. Por la carga del terreno. De los edificios. Por ahora. He de estar en unos 42 FPS. Les comentaba acerca de esto. Pues bueno. No tenía yo actualizado. Con mi computadora. Es una Lenovo. En cuanto. En la configuración. No te menciona nada. Que deben de ir los drivers originales. Yo bajé los drivers de Nvidia. Directamente de Nvidia. Y bueno. En Lenovo. Dice que tenemos que tener. Al menos. El primer driver original. Instalado en la computadora. Yo no lo tenía así. Y es por eso. Que también estaba fallando. Lo desinstalé. De mi computadora. Al driver anterior. Instalé el nuevo. Y pues bueno. Funcionó. Y bueno. Hice otras cosas. Que ya después. Estaré haciendo un video. Para los FPS. En X-Plane. Y bueno. Para todas. Para toda su computadora. Espero que les vaya. A ayudar. Y posteriormente. Lo estaré subiendo. Vamos a empezar a armarlo. Y bueno. Comentarles también. Que este. Vean estas vistas. Se ve increíble. Por ahora. No tenemos ningún problema. El logo. De la serpiente. Emplumada. Aero México. Quechacuatl. Está genial la pintura. Y. Pues bueno. Aquí. Básicamente. No podemos poner. Videos. Si. Exacto. De la tierra. De. De. Como se puede ver. Desde arriba. Estamos de noche. Solamente se ven puras luces. Entonces. Vamos a hacer un corte. Y vamos a poner. El aterrizaje. Como parte del final del video. Y bueno. Aquí es. Estamos. El avión ya se está. Enfilando. Hacia la ruta. Hacia la ciudad de Monterrey. Aproximadamente. Es una hora de vuelo. Entonces. Ya estaré yo. Poniendo. El aterrizaje. Ahí está el aeropuerto internacional. De Toluca. El cual se ve increíble. Pues bueno. Vamos rumbo noreste. Y. Regresamos en un rato amigos. No. 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 Es. Gracias por ver el video. 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 Gracias.